Bienvenidos a la update, de Alistar Tower Defense le estaré dejando lo que es el dictado de los moderadores del juego donde explican lo de las actualizaciones. El creador dijo esto, sistema de comercio de unidades limitadas, ¿cómo habilito el comercio? Puede activar el modo de negociación en el menú de configuración, ¿qué unidades son negociables? Las unidades que son intercambiables son sólo aquellas que son limitadas, recompensas de la tabla de clasificación del modo infinito, premios de eventos, unidades de mazmorras, contenido de las cápsulas, así como el video de la semana y las unidades de desarrollo, etc. Las unidades de pancarta no son intercambiables no son intercambiables, las unidades de prueba las unidades de XP no son de intercambiable las material unidades no son intercambiables, las intercambiables unidades tienen una T en la esquina de su ranura en su inventario, ¿cuáles son los requisitos para comerciar? El nivel 50 es el nivel requerido para comerciar, el comercio no facilitará el juego a los nuevos jugadores. Las unidades limitadas son considerablemente más débiles que las unidades de estandarte, estas unidades intercambiables no son para avanzar ni ayudar en la progresión, sino para mejorar tu personaje, por lo que comerciar con jugadores más nuevos no les facilitará el juego. Debido a la rareza y stock de unidades limitadas, el comercio no hará que sean menos raros que antes, ya que siempre existirá una cantidad determinada de ellos, no puedo crear una segunda cuenta y darme cosas. Hemos tomado medidas para asegurarnos de que crear una segunda cuenta no les dará un acceso más rápido a la obtención de unidades unidad intercambiables. Hemos agregado una nueva característica a unidades limitadas de cierta rareza, al equipar unidades seleccionadas en tu hombro, ahora otorgarán a tu personaje algo único, carros del tesoro. Cada pocas horas aparecerán contratos del carro del tesoro en ciertas misiones del modo historia, las ubicaciones y el tiempo de aparición son diferentes para cada jugador. Al unirse al juego, recibirá una notificación que indica que hay una misión de carro del tesoro disponible. Al desplazarse por la lista de misiones de la historia, puede encontrar un símbolo de carro del tesoro distintivo que le permite saber en qué nivel de historia ha aparecido el carro. Tenga cuidado, aunque estos carros son valiosos y es posible que se encuentre con una nueva magia que mezclará sus unidades. A menudo encontrará que los carros del tesoro reaparecen cada pocas horas contenido. De oro gemas player xp cápsulas cápsules usted puede comprar cápsulas con robux o pedírselos a eventos tales como carros de tesoros. Las cápsulas contienen solo unidades intercambiables que son decentes en la batalla pero geniales para usar como compañeras. Las unidades cápsula que son de rareza épica y superior otorgan bendiciones. Al acceder a su inventario, puede abrir cápsulas e intercambiar recompensas de cápsulas por una cápsula, más, una cápsula que tiene una mayor probabilidad de otorgar una recompensa rara. Cada pocos meses, las cápsulas se reemplazan por un nuevo tipo que contiene nuevas recompensas, lo que deja las cápsulas antiguas para que nunca más se puedan obtener mazmorras. Al comienzo de cada fin de semana, viernes sábado, emergerá una mazmorra en el vestíbulo. Esto se lleva a cabo dos veces cada fin de semana una hora aleatoria en la hora, las horas serán respectivas a una que favorezca las zonas horarias del este y la otra zonas horarias europeas. Con Kering Dungeon se otorgará una de dos unidades, dependiendo de si es la primera o la segunda mazmorra el día seleccionado. Las dos unidades serán similares, pero serán variantes entre sí. Estas entradas a la mazmorra pueden aparecer como cronometradas, solo aparecen durante un cierto periodo de tiempo, o stock, solo una cierta cantidad de equipos en todo el juego pueden ser teletransportados dentro de la mazmorra. Estas unidades son siempre intercambiables y tienen una estética de hombros que difiere entre ambas variantes. Una vez que la mazmorra desaparezca, esa unidad no se podrá volver a obtener a través de ninguna otra mazmorra, sin embargo, las variantes de esa unidad pueden volver a aparecer. Requiere, licencia de mazmorra renovación del estandarte. Los jugadores que no hayan progresado más allá de Chimera and Story Arc tendrán un estandarte diferente al de los que sí lo han hecho. El contenido de ese estandarte contiene unidades que están mejor equilibradas para la progresión anterior, ejemplos de 5 estrellas, AC, Zenitsu, Tanjiro, Wittebeard. Los jugadores que hayan desbloqueado el segundo banner pueden cambiar entre los dos. Es importante tener en cuenta que los contenidos de 5 estrellas de banner 1 nunca serán acumulables en banner 2, lo que le dará más variedad reunión automática. Para la cámara de tiempo, ya no tienes que hacer clic automáticamente para no desconectarte nivel máximo de unidad aumentado a 120, los niveles pasados de 80 dan menos de 1 de impulso. Las unidades obtienen XP de emisiones ganadoras menos 10 más unidades nuevas. Registro de cambios de la tarea de daño Tarea de daño aumentado se modificó el daño total requerido para que sea menos lineal. El daño total requerido aumenta más que antes cuando se avanza más en la tarea. Comando de chat especial. Evolve intenta evolucionar toda la XP y unidades XP2 en tu inventario. Anuladas todas las unidades del evento de sacrificio obtenidas por medios ilegítimos. XP del modo cambio de ganancia historia perder en las misiones del modo historia otorga menos XP que antes. Debes pasar la ola 5 para ganar XP modo de gráficos bajos en la configuración. Ayuda mucho a los usuarios de dispositivos móviles. Escala de interfaz de usuario mejorada para todos los dispositivos. Inventario, comercio, tienda de emoticonos, invocación, estadísticas de unidad, configuración, botones izquierdos. La memoria del cliente se ha optimizado. Las fallas deberían ocurrir menos durante los juegos. La memoria de los se reemplazó el premio de la tabla de servidor. Servidores con un tiempo de actividad prolongado deberían funcionar de manera más eficiente que antes. Clasificación del modo infinito. Club de Ask, First Good Bender se corrigió el banner bot que publicaba el mismo banner varias veces. Otro tema de lobby agregado compuesto por Albert Kim eliminó algunas cinco estrellas del estandarte y las hizo cambios de nombre. Intercambiable Sukiya, Isekuinjusuke, Spirit Detective. Desventajas, le le dio a la Reina de Hielo 5 estrellas. Otra mejora dio a Spa de 5 estrellas. Otra mejora costo reducido de la última mejora de Mikato de 5 estrellas. Le dio a The Strongest Curse. Otra mejora le dio a Golden Supreme. El líder otra mejora. Kaido Dragon Redamp. Más bendición de hombro. Pronto, Aqua Blessing. Pronto, otras cosas.